Hola, hoy quiero que conozcas cómo se realiza una fertilización in vitro con la técnica de inyección fisiológica intracitoplasmática del espermatozoide, también conocida como ICSI fisiológico o PIXI. Es importante que sepas que la fertilización in vitro tiene algunas variantes, las cuales se eligen por criterio médico, basándose en tu diagnóstico e historia clínica para incrementar las probabilidades de éxito. Existen tres tipos de fertilización in vitro. Uno, la fertilización in vitro convencional. Dos, la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, también conocida como ICSI. Y tres, la inyección fisiológica intracitoplasmática del espermatozoide o PIXI, de la que hablaremos en este video. Para poder platicar sobre estas técnicas de reproducción asistida, me gustaría que primero imaginemos una gran escalera donde cada escalón representa un grado de mayor especialidad. En los primeros dos escalones, encontraremos las técnicas de baja complejidad como coitos programados e inseminaciones artificiales. Conforme vamos subiendo, en el tercer escalón encontraremos la técnica convencional de fertilización in vitro, posteriormente el ICSI y finalmente el PIXI. ¿Cómo hacemos una fertilización con PIXI? Nos encontramos en el quinto y último escalón, la fertilización con PIXI, el mayor grado de dificultad con la que emularemos lo que ocurre dentro del cuerpo humano en el laboratorio de fertilización in vitro, pero manualmente. Esta técnica requiere la manipulación de células muy pequeñas para lograrlo, pero nuestros biólogos son expertos. ¿Qué haremos? Después de realizar la punción ovárica, colocamos los óvulos obtenidos en una placa debidamente identificada con tus datos y los guardamos dentro de un incubador, mientras preparamos los espermatozoides mediante una capacitación espermática para el gran encuentro. Cuando los espermatozoides están listos, nos dirigimos al incubador, retiramos la placa que contiene los óvulos y los llevamos a la cabina de flujo laminar para retirar las células que los envuelven. Es como ponerlos guapos para la gran cita. Pero hagamos un paréntesis, esta cabina de flujo laminar es espectacular porque está calefactada a 37 grados centígrados para que los óvulos no resientan el cambio de temperatura de tu cuerpo al laboratorio. Además, en su interior tiene un sistema de aire que no permite el paso de partículas que puedan dañar o contaminar las células. Ahora regresemos a la gran cita. Cuando los óvulos están limpios de las células que los rodean y los espermatozoides capacitados, el biólogo colocará en una placa debidamente identificada a los óvulos que se van a microinyectar y en otra gota coloca los espermatozoides. Esta gota contiene moléculas de ácido hialurónico. En condiciones naturales, el ácido hialurónico es como una esencia que tiene el óvulo para atraer a los espermatozoides y de esta forma poder ser encontrado, por lo que en el laboratorio usamos el ácido hialurónico para que los espermatozoides más aptos se peguen a éste, funcionando como un método especializado de selección. En ese momento, el biólogo comenzará a aspirar un espermatozoide por cada óvulo que vaya a microinyectar. Ya capturados los espermatozoides, los llevará a la gota donde se encuentra el óvulo. Tomará el óvulo con una segunda micropipeta para fijarlo y evitar que se mueva. Una vez inmovilizado, colocará el espermatozoide en la punta de la micropipeta y lo introducirá lentamente en el citoplasma del óvulo hasta traspasar la membrana que lo rodea. Una vez rota la membrana del citoplasma, depositará el espermatozoide y retirará la micropipeta. Ya microinyectados, todos los óvulos se colocarán en una placa de cultivo debidamente identificada y se llevarán al incubador. El uso de la técnica de PIXI es la respuesta a los casos en que el potencial de fecundación del espermatozoide está comprometido. Esta técnica es recomendada cuando existen fallos de fecundación después del ICSI en ciclos anteriores, fallo por implantación, pérdida recurrente de embarazo y pacientes con un alto porcentaje de fragmentación del ADN espermático. Como dato curioso, a diferencia del ICSI en el que se emplea un método de observación subjetivo, el PIXI añade un método objetivo, lo que permite aumentar la probabilidad de embarazo. Cuando contrataste tu tratamiento, este ya incluía esta técnica para complementar tu FIF, porque nuestro principal objetivo es ayudarte a superar los obstáculos y lograr tu bebé en casa. En Ingenes confiamos plenamente en que lo vamos a lograr. ¿Y tú?